Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Capítulo 4 Versos 1 al 8 Querido hermano En presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos te pido encarecidamente por su advenimiento y por su reino que anuncies la palabra insiste a tiempo y a destiempo convence reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana sino que arrastrados por sus propias pasiones se rodearán de maestros que les halaguen el oído se harán sordos a la verdad y sólo escucharán las fábulas tú en cambio sé siempre prudente soporta los sufrimientos cumple tu trabajo de evangelizador y desempeña a la perfección tu ministerio para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida he luchado bien en el combate he corrido hasta la meta he perseverado en la fe ahora sólo espero la corona merecida con la que el Señor justo Juez me premiará en aquel día y no solamente a mí sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento palabra de Dios te alabamos Señor Señor